¿Qué es la palabra del Señor? No hemos dejado de rezar por ustedes pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad y les dé con abundancia sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. En primer lugar, queridos hermanos, aquí Pablo insiste en el aspecto de la oración. Desde que nosotros nos hemos enterado, entonces nosotros rezamos por ustedes. Es la comunión de los santos a través de la oración. Y yo pienso que esto también nosotros siempre lo hacemos gracias a Dios y espero que siempre nos entusiasmemos. Todos, todos debemos entusiasmarnos verdaderamente para poder transmitir, para poder demostrar esa preocupación de que todos estemos en este camino de santidad. Tenemos que rezar unos por los otros. Después nos dice Pablo que él, con la fuerza de su gloria, los haga fuertes de modo que puedan soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Saber soportar con mucha fortaleza y paciencia. Y esto es el sentirnos acompañados. Desde que nos enteramos, dice Pablo, y les acompañamos. Y esto les tiene que dar fuerza, mucha fortaleza y les tiene que dar mucha paciencia. Pero no termina con esto Pablo, que dice también, que con alegría ustedes den gracias al Padre que los ha preparado para compartir la suerte de los consagrados en el reino de la luz. Nuestra misión fundamental, nuestro camino hacia donde nosotros estamos caminando y justamente hacia el reino de la luz. Pero para eso tenemos que prepararnos para compartir también esta suerte de los elegidos, porque el Señor nos ha elegido. Lo más importante es que también, dice Pablo, que nos ha arrancado del poder de las tinieblas. Entonces, tenemos que solamente prendernos, tomarnos de esa gracia que el Señor ya ha derramado para cada uno de nosotros. Y en la medida que esto lo entendemos, ciertamente que podemos planificarnos, fortalecernos. Y que la gracia del Señor hoy descienda también, así como dice Pablo, en el corazón de cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.